Hola que tal amigos, amigas, sean todos ustedes, bienvenidos a un episodio más de Eat My Shorts ¿Cómo estás? Soy aquí con mi co-host, te saludo y luego te presento Antes de que contestes Bien, bien aquí, tirando barrio Estamos en temporada de no usar shorts, ahora de todos traemos pants Sí, pinche frío de la chingada Que de nuevo, como ven, miren esto, posiblemente esté un poquito ya más, más mejor el clima Pero ahorita estoy Va a ser la primavera Sí, mon, güey Hoy es Black Friday, gente El día de las superventas, pero que este año por la pandemia uno no pudo aprovechar Todo online, que no es tan divertido como ir a agarrarte a putados a la tienda ¡Quítate! ¡Ay, mi tele! Ya sé, no, todos peleándose por la misma caja Sí, mon A huevo Y pues, ya hace unos programas hicimos segunda parte de Abraham Como el Vol. 2 Va a haber muchos directores que les hagamos Vol. 2 Incluso a ti ya te hicimos como Vol. 3 también, ¿no? ¿O no? ¿No, verdad? No, además Vol. 2 con el dicho, güey Bueno, cierto, Vol. 3, el de Alfarón ha dicho y buenos tiempos, es cierto Pero también a Omar Trejo también le hicimos Vol. 2 Aunque no fueron, como que no se siente tanto porque no fue enfocado nomás en En Omar, en Omar, sí, mon, güey Yo pienso que al Fisher le va a tocar un Vol. 2, a ti, pues ya te tocó A la Bram ya le tocó Sí, mon Digo, para cierta edición, no, güey, te haría curar el Fisher El pillado en un solo show Ya decimos sus cortos Ya dije, fuck it Let's go nuts Pero ahora es Vol. 2, no es un director, pero sí de una compañía Así que platícanos, Johnny Walls, qué vamos a De qué es Vol. 2 hoy Curiosamente los cortometrajes en su mayoría de los que veremos hoy Bueno, todos los que veremos hoy van a ser del antiguo colectivo llamado 5 y 10 En unos programas, hace ya bastantito hicimos un programa donde hicimos Volume 1 Donde vimos algunos de sus cortometrajes Lo expliqué entonces, pero lo repito Es una casa productora aquí en Tijuana Que surgió a través de un curso intensivo del CCC que hizo aquí en Tijuana Surgieron estos jóvenes Y es una casa productora donde se enfocaban a hacer cine con historias, güey Ahora, ha de parecer extraño que resalte esto, güey Pero es que se daba mucho en aquel entonces Hacer historias bien surrealistas o saicas o bien este De así, como que no tenían plot, güey Yo creo porque suficiente batallaban con conseguir la cámara como para Tentarse a escribir un plot, güey Pero pues obviamente habíamos excepciones Pero por lo regular eran así, güey Entonces estos güeyes dijeron, de hecho yo los entrevisté y me dijeron que pues Queremos hacer historias de personajes que le pasen cosas Se escucha tonto pero pues es que no, no se procura mucho, ¿no? Pero bueno, esto que les cuento fue en el 2006 Y de hecho los cortometrajes, tres de los cortometrajes que veremos el día de hoy Van a ser, fueron del curso intensivo que tomaron del CCC Donde todo comenzó Que de hecho estuvo bien loco porque Como parte, al final del curso tenían que hacer un corto Pero estos güeyes se la aventaron e hicieron tres Bueno, dos y medio porque uno está Uno quedó sin terminar y es el que quedó menos bien por lo mismo Y este, y pues bueno Estos güeyes se deshicieron en 2011, 2013 No sé, de repente se desvanecieron Pero pues hicieron varios cortometrajes Algunos ya los vimos y esta vez vamos a ver el resto Que nos quedamos sin ver Incluyendo Hijo de Sangre Dirigido por Juan Carlos Aibar Y que de una vez ya, ya me imagino que Te va a gustar porque es de terror Nunca, no me acuerdo si lo vi o no lo vi Si lo vi no le puse atención Sí, man, güey Y este, y algunos cortillos que de hecho no he visto Hay como dos que no he visto Pero este Pues ya me pasé por su cuenta de YouTube Que no la han borrado Yo pensé que desde el volumen no la iban a borrar Antes de que sacáramos sus cortos Y tratáramos de cancelarlos Pero con la invasión china Con la invasión china Pero pues eran los que Como que sentí que vimos Más de los que no vimos Nomás quedaron como cuatro De los oficiales Y otros tres como ejercicios Que ahorita yo creo vamos a abrir con esos Y pues Pues a ver, a ver que Depara esta sesión Digo, de los que hay disponibles Porque tú me habías mencionado Que había otros que nunca llegaron a subir ¿No? Que hicieron después Sí, sí, hicieron varios Uno se llama un tigre Donde sale Mauricio Islas Es un actor así De la farándula mexicana Que lo trajeron para hacer un papel Que literalmente Tú o yo Pudo haber hecho O sea, porque no hablaba Nomás era poner cara De enojado Y pues decidieron gastar el dinero En traerlo para darle Supongo Prestigio Ah, prestigio al corto Pero pues pinche corto Se cayó Y lo otro que se llamaba No me acuerdo Uno de los viejitos Bien artsy Bien Bien este Dirigido por El Rudo Guevara Rubén El Rudo Guevara Pero está Este Sí Eso no me gustaron Pero bueno Este Ok Procedamos con Vamos a empezar con los cortos Con los cortos cortos ¿No? Sí Son como de dos minutos Cada uno Dos minutos y medio Entonces Yo no sé qué esperar De esos Y ya luego vamos Sí man Yo nomás voy El primero Lo he visto Los demás no Así que si son ofensivos No nos culpen a nosotros Culpen a los Ándale Ya Como con los cortitos Ya empieza Despedida en tono menor Pues ahí vamos a irlos viendo Si montas un caballo A ver qué pasa Es un playlist Que armé ahí de volada De YouTube De Tutubo Arre Lulú Y pues bueno Vamos a ver este Que se llama Espazo Son los que me dan Cuando veo los cortos De cinturones Este Según tengo entendido Que era un comercial Este El J Que ahorita Se Realmente Trabaja En cortometrajes Así High profile Trabaja como sonidista Directo Un sonido directo El no El que estaba sentado Pues Está sacando una pluma Si No we checa Voy a ponerla en la mesa Y abajo hay un logo Mira ese Supuestamente era Un comercial Sobre esa compañía No sé qué chingados era wey Pero creo que al final No se armó Y pues lo dejaron así Sin enfocar el logo Pero no más eso Prácticamente Creo que es su esposa El Eduardo Yo los he visto A ella Si sé que te decís Como que son actores Bueno Los he visto En otras cosas Bueno A ella Ella me Se me hace O ella no es la Del otro corto Que vimos Que se voltea la casa Que sale con madera Claro no La modelo Si wey Puede que sea No sé Porque ella también La he visto La de pelo chino Ella es Creo que es directora O productora No sé Ha trabajado Yo creo que estuvo En Morelia Hace unos años Como tarda Esa pluma Si tarda un chingo Es como Inception Si mon El spinning top Si mon Hablemos de Inception Ya sé No Y esas tiras ¿Qué significan? ¿Qué representan? ¿Cómo se ve la cámara? Si mon Ya es cuando se hace Si mega white screen Se ve curada I don't know I guess ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Chilla ahí Mira bien Papierron Eso es este Son muestras de afecto público En el trabajo No se puede ya En estos cinco Ya sé que Ya sé La usted A ver Ya si ve Muñoz A verlo Axel Núñez Muy rápido los créditos Mi chiquiente Vamos a Como el de los Simpsons Para empezar Lo dirigió Axel Este compa Axel Rose Axel Núñez Este compa Vive en Mexicali Hizo un cortometraje Este año Bien curada Con los haitianos Cristina Velasco Creo que es la La chica Cristina Velasco La de pelo chino Carolina Machado Otra vez Alfredo González Pues toda la clica De cinco Te acuerdas porque En mi blog Creo que lo puse Este y dije Ay wey Está escrito por Pantoja Lo cual me sorprendió Muchísimo Hubo un guion Jajaja Como James Allen Va wey La uno There's a script Que es de 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 la de Ah Bueno eso fue Spasmos Temos y caballeros Este si no lo he visto Bueno no se que No se que esperar Solo se que sale Cristina Velasco También Ah mira Pues esta hecha Para recortos Este recortos Esto es loquito Yeah sure Pues estaba en su cuenta De ellos Si pero a lo mejor Lo hicieron para recortos Ya estamos aquí Wey Mayra su weo Ya se no Ah si lo vi Wey Creo que si lo vi Pero no me acuerdo Que pasa Entonces esta de cuenta Como que no lo he visto Ahí esta Cristina Velasco Otra vez Ahora para la gente Que no Que esta allá afuera Que no sepa Que era recortos 48 Era un concurso De cortometrajes Que te daban un guion Genérico Y con blank spaces Tenías que hacerlo En 48 horas Y Era un concurso Y de hecho Tu participaste En el Más chido Que he visto Las extrañas Misiones De Jennifer Aniston Googlenlo Gente En youtube Luego lo veremos Aquí un día Si wey Cuando veamos Cenizas quedan Vamos a abrir con ese Para que quede En la misma En el mismo video Un buen corto O sea el mío Y luego uno malo Andale wey Uno de la chingada Si wey Si wey Se fíjate que con los De 48 horas Soy un poco más tolerante Porque pues Como dices tú Te daban más restricciones Y la neta pues Lo que el guion te tocara Y no Y no más Dos días Entonces Como que no te puedes Poner tan Creo yo que no te puedes Poner como tan Exigente No yo sé Las condiciones No lo permitían Bueno Esa era la idea Con poco tiempo Y creatividad A ver quién hace El mejor corto Hay gente que hacía Cosas curadas En ese tiempo Y hay gente que no Como nosotros Pero no mames La gente estaba en shock Wey De que a mí Me gustaba El de Jennifer Aniston El que hicieron Pues me gusta Porque los conozco a ustedes Wey Sé que nomás andaban De mamones Pero pues Obviamente Para el público general Pues no saben Ni qué pedo Pues cuál era La otra opción Como este Tomarse demasiado serio Y Querer hacer algo así Bien intenso Psicológico Y Dijimos Might as well Have fun O sea Como si ya Vamos a Pues sí Pero Pero Fíjate que Está curada Editado Wey Atrás lo estaba viendo Y que está Está creativo Wey Editado Pues hasta eso Lo curada Eso es porque Los editores Fueron Entre Aunque no van a querer Admitirlo públicamente Eran entre El huicho José Luis Martínez Martín Sí Y el Abramávila Que pues También Tienen Trayectoria De Videoastas Entonces Pues eran Buenos Ellos editaban Videos para Norte Y cosas así Sí Tecnicamente Como editores Eran buenos El blog Pues No habla bien De ellos Creo que se avergonzaban Un poco del corto Ya no Pero Ya sé Wey Ya sé Pero pues Eran recortos Wey No sé Como dices tú Yo pienso que Bueno Creo que lo de la playa Era obligatorio Creo que por eso Hay cosas que si veo Este corto Digo Me recuerda Jennifer Aniston Pues no se fue El mismo año Pero me acuerdo Que ya como que La playa era obligada O algo así Por eso En nuestro corto Había un shot De una playa también Sí Wey Nada Que nomás Van caminando A la playa No No le pusimos Atención Por hablar De Jennifer Aniston Ya sé Pero pues Mariño Mariño Ah mira A ver A ver Quien trabajó En el crew Pues los mismos De siempre No sé si es cierto Pues sí La misma De usual Suspects Bien Pues no supe Que pasó Pero supongo Que estaba suave Pues estos serán Como los bonos Los oficiales Vienen después Sí Mon Ah mi 2007 Sí Wey From Mon Jennifer Aniston Ah pues ahí está 2007 Vamos a estar En la playa No sé Que estamos viendo No vaya a ser Algo Extraño Ya sé No Este debe ser Más nuevo Porque ya está Más La cámara Ya está Más wide O sea Está como Más abierto Esa es Rodrigo Álvarez ¿Qué no dirigió Este wey Bueno pues ahorita Vemos Yo nunca lo he visto Te parece una ex Novia Qué terror A lo mejor Agalón Se hizo actriz Ya sí Ándale No Y tú te hiciste actriz No sales en mis movies Eh mira El cristal De Aria O como De Aria Es el de Que sale en la de Porvenir Ah sale en la serie De ingobernable Creo también ¿Sale ahí? Sí su seguridad Ahí de la que hay Del castillo Y habla con ella Señora No sé qué pedo Espérate Me acordé Lo que dijiste Una vez De que No me acuerdo Quién había dicho De que las movies Empezaban con alguien Despertando Ajá Ah Simón Yo te dije Pero a mí me lo dijo El Álvaro Porque las movies Tienen la tendencia De empezar con alguien Las movies mexicanas Y yo Sí ve Y Amir Bueno Amir no Amir no empieza así Amir empieza Ese green screen ahí Bad design De la casa Pero es un verde Como muy de De pantalla verde Sí De cocina Sí Sí Ah pero te voy a decir Yo te voy a estar En una movie Que te comentaba De donde sale Alicia Quiñones Y empieza con Una pareja Despertando también En la mañana Y apagando el despertador Y yo Ya lo veo en todas partes Una vez que me lo dice Sí wey Y luego pues la de La de La que vimos Con el Paco La del Claudio ¿Cómo se llama? Sí Retrovisor Retrovisor también Empieza igual La del amor No existe El feature Empieza igual No sé ¿Cuál es la cura? Wey Irónicamente Tengo una Idea de un largo Que empieza así Wey Pero hay un propósito De por qué Empieza así Wey Aquí wey Simplemente porque I don't know Wey Bueno no sé No estoy poniendo la atención ¿Verdad wey? No sé Yo sumo que Subconscientemente Es como eso Pues empieza la movie Cuando empieza el día Del personaje ¿No? Entonces siento que Es como que Subconscientemente Asume ¿Dónde empieza el día Del personaje? Ah pues cuando despiertan Pues Ahorita pensé En los hamsters Wey Así empieza también Pero Esa movie literalmente Trata de un día En la vida De la familia Wey Desde que amanece Hasta que anochece Wey Entonces se lo perdono ¿Se acabó? No sé qué está pasando Ya sé wey También es porque No tienen subtítulos Ale su No sé cómo decirte Ya digo Digo No creo que sea tan grave O sí No No lo es No es tan malo Dime Te quiero ¿Sabes? Ok Yo también te quiero Dime Me tengo que ir Es como Ana Claudia Los Santos Ok ¿Qué dijo? Me tengo que ir Oh Para siempre Te quiero pero me tengo que ir Oh para siempre Simón No porque ¿Cómo dice el de Ana Claudia? No manches No lo puedo creer ¿Qué dice eso? Me hubiera dicho eso Sí Está preñada Le dijo ¿Por qué no me lo habías dicho? Pues si es así Nos vamos todos juntos Es más Voy a hacer la maleta Tú haces la tuya ¿Va? Ya la hice Ah pues ahorita Voy a comprar los boletos Ya tengo el mío Perfecto Entonces nada más Falta el mío ¿Mmm? Take a hint Tenía el seguro puesto Y pudo abrirla Hey What a bitch Ok Ok Yalil Ay si La cotorreé con ella una vez Y Solo hablé por teléfono Pero se ve bien tierna La morra Pues este es un Weird corto Ahora si vamos a empezar Con Despide del tono menor Este Estos tres que se aproximan Ahorita Son los que hicieron Para el curso intensivo Y puedes decir Lo que sea Este corto Pero si se le rifaron Para haber hecho Tres cortos Vale mamá Y le han hecho Una movie Pues ya Cuánto duran juntos Los cortos No es para una movie Ah no Pero si van a poner Las energías Para hacer Tres cortos En lugar de uno Emma está A punto de morir No Lo que pasa Es que Estoy muy agotada ¿Si se está viendo bien? Si La imagen se ve Como diferente Medio Como las soap operas Así cuando las graban Se ven como un video Medio extraño Me dijo tu tía Rocío Que estás Me dio como La imagen ¿No? O sea Ajá Muy súper profesional Era Porque era el propósito De los de 5 y 10 Que querían hacer cortos Más profesionales Y más serios El lighting Y todo Estaba más profesional A como hacíamos Yo O el pillado Incluso La Abraham Sánchez En aquel entonces Pero ajá Como que No lo está diciendo Como crítica Bueno Supongo que hay gente Que no le gusta La estética De las series Como tel Pues no tel Pues si Y es que las soap operas Se veían como De una textura muy rara Sí, sí, sí Como fluida Sobre todo las gringas Bueno Y no ahorita Hablo en otros tiempos Cuando En los tiempos De tele abierta Y eso Pero se ve así Como muy video Y como movimiento Como si fueran más cuadros Incluso Sí, sí, sí Pero si la iluminación Está diferente A los cortos Usualmente De ella Lo quiero matar Para que no sufra Porque se va a quedar Solo cuando muere Mi mamá Ya sé que está enferma Se va a morir Toma pues Es el niño Es el niño de Pedro y Megatron ¿Qué quiere? No, no, no Se hizo shrink ¿Por qué? Porque Este fue un año después Que Pedro y Megatron No, aquí está un poquito oscuro Es lo único que Sí, güey Oh, shit Los ha matado el pájaro Pollito a los tizados Sí, mom Mira que se hubiera equivocado Al morro Y lo hubiera quemado En esta, güey Mientras grababan ¿Puedo te digo? ¡Ah! ¡Hey, güey! ¡Corte, corte! ¡Aguanta! Hay una de Nightmare on Elm Street Donde hay un Un perico, güey ¿No te acuerdas? No sé si la hayas visto La 2 No De ahí un perico Poseído, güey Que empieza a atacar A la familia Se prenden llamas Órale Pues mira Aquí lo Estuviera reciclado Ese corte A mí no se me hizo malo, güey Cuando lo vi Está muy Demasiado melodramático Es un melodrama, güey Trágico, güey ¿Eh? Ah Dije, con razón te gusta ¡Ja, ja, ja! Él nunca ha hecho Un melodrama así, güey De hecho, no, güey A este grado, ¿no? Pues no It didn't bother me Luego que el pillado Se los criticaba mucho Sí, el corto del pájaro What's that about? Sí, no más Está triste Pues Me gusta el look Te digo Se ve diferente A los cortos Que usualmente Hemos visto de ellos Es que con 5 días Pasó algo muy raro, güey Porque conforme Pasaron los años, güey Le fueron huevoneando, güey Empezaron Con todo, güey Y yo Sé que hace poco Vimos Pedro y Megatron Se veía oscuro Pero a excepción De esas escenas Empezaron así Como bien O sea, la movie De Sin Pecado Se ve así, güey O sea, como que Tiene un look Más como de movie Low budget Y de video Pero Sí, man De aquellos tiempos Igual ¿Por qué me recomienda John William? Eso nunca me había pasado Ah, porque usaron La rola en el corto ¿Ah, sí? ¿De qué? Porque de John Williams Ahí decía Me la recomendaba Aquí en la esquina Salió una Una alerta Que decía Escucha Ah, sí, es que se acaba Con una rolita Sí, man Me acuerdo Se la fusilaron A John Williams Ya ves Muy fan Muy haters De Star Wars, güey Pero O de Indiana Jones, güey Pero caen acá En Sí, man El master El master de masters Ya se acuesta con ella Y aquí se acaba No se oye ni madre, güey O está así Pues No, le bajo Para que no interfiera Con nuestras voces Ah, bien Aquí se oye Ahí creo que se oye La rola Sí, de John Williams Pues sí Siente el feeling De su rola Que por cierto En la mañana Que antes de De grabar este show Me inventé El más reciente episodio De Mandalorian Que yo sé que les vale, güey Pero Y yo sé que tú no la ves Pero Yo la voy a ver, güey Carla Martínez Sí, la Carla Martínez Villanueva Lo escribió Lector Villanueva, güey Y Olivet Pettosa Iván Díaz Pues como dices tú Los de siempre, ¿no? Sí, güey Usual suspects Pero sí, Mandalorian Tienes que verlo, güey Sí que salió la Rosario Dawson, ¿no? Simón Spoilers Ay, pero eso me caga, güey Porque supone que los Jedi Estaban extinct, güey Ahora resulta que había Una Jedi ahí afuera No, o sea Luke no era el único Bullshit Pues es que Como eso Todo eso está basado En las caricaturas Que tú no has visto Ni yo tampoco Las de Rebels Y Clone Wars Todas esas madres Pues ahí te establecen Que había más de uno solo O sea, no todos Bullshit Pues la luz Pero la tienen que matar Porque en la de Force Awakens Se supone que no más Es el Luke Pues Pues no saben La verdad Nadie dice eso Sí Tú quieres asumir Que es el último Jedi Bueno, Rey Es The Last Jedi Pero ahí está Pero Pues nada más Es un planeta gigante Es un universo gigante Eh, pues sí Como en Mandalorian Todavía existe el Imperio No sé por qué Estamos hablando de eso Pero Ya sé, güey En The Mandalorian Todavía existe el Imperio Ahí le voy a poner pausa Nomás Para hacer ese comentario Ajá Y se supone que lo destruyeron Al final de Return of the Jedi Y o sea Ya no debería existir Pero en Mandalorian Te plantean de que Hay como las ¿Cómo se llaman? Las naves esas triangulares? Las Star Destroyers Sí, las Star Destroyers Como que hubo muchas Que sobrevivieron Y ya están como Rogue Y ellos son los que van a Reformar la First Order Los que sobrevivieron Entonces Está curioso Porque te están planteando Esa idea de cómo Se va a formar la First Order A base de los que Sobrevivieron Del Imperio Si se murió Darth Vader Y el Emperador Y es bueno No se murió el Emperador Ya vimos que Según J.J. Abrams Sigue vivo Sí, la postre Todo un rollo Sigamos viendo los cortos Sí, ya sé El punto es que como fan A mí sí me gusta Cómo están conectando todo Las primeras tres Con las nuevas tres De hecho todas las Porque también hay Referencias a Anakin Entonces Good stuff Sí, la voy a ver pronto Pues saca Disney Plus Ya la tengo Pero no me he sentado No me he tomado el tiempo De verla All right Pues bueno Ahora sí Flor de nopal Ahí ¿Cerraste la pantalla? No, nomás la vi Pensé que ibas a decir algo Para que se viera en grande Antes de entrar al siguiente No, no, ponlo wey Pero mientras Lo veamos Pues el de tono menor No le puse atención Pero pues se veía Me gustó como se veía Digo, me hubiera gustado Que todos sus cortos Se vieran así Hasta los buenos y los malos Sí, man wey Sí, wey De hecho sí Es una tragedia No, se está muriendo la señora El morro está lidiando Con la pérdida Y está iluminado Tal cual, wey Entonces Digo que Está chido Simón Pero bueno Pues sí Al plot no le puse Mucha tensión A neta Sí, voy a ser honesto Sí Este no recuerdo Si salgo acá Medio me too Wey Kind of Así se hace Fíjate bien La parte rancia Pero un sad fact Que después Conforme los años Aprendí Este corto Es que Ahorita Te digo Pues incluso Este también Se ve diferente Sí, man Creo que ya creo Lo que dijiste De que les valió Con el tiempo Sí, wey A esta morra La mataron, wey ¿En la realidad? En vida real, wey Pusieron en YouTube En el video Estamos viendo En los comentarios Alguien comentó Y le pregunté Disculpa Por morboso No es por morboso Porque lo mencionaron Así en mi random Dije A ver, a ver ¿Qué pasó? Y no me hicieron aclarar Solo que Si puede Algo así mencionaron De que fue Que creo que El novio, wey No recuerdo Pero ahí Estos comentarios Ahí vienen Pero así Me quedé como Que ¿Vas? F***ed up ¿Está bien morra Este amor? Pues no es tan Fun fact, wey Como decías Ya sé Qué pendejo Wey No, retiro lo dicho No es fun fact, wey Un fact Del corto, wey Qué pendejo, wey No me gustan los niños Sí, porque Si es actriz O era actriz Pues ya no la vimos En más cosas El pillado creo que Sí la vio Y me decía Que la vio vestida Bien jipicilla Y de hecho El El pillado También había contado Una historia trágica De su corto Carmen Ah, Simón, wey Qué mal pedo Weird stuff Pues ya ves Nosotros con Amir El Chuy Bueno, sí, es cierto Pero no fue una tragedia Bueno, sí fue tragedia Pero no Creo yo que fue Pero fue más previsto Porque obviamente Todos sabíamos Que tenía cáncer El Chuy No fue a mano Un perpetrador Pero esta morrita Esta morrita Por lo visto Pues si fue asesinada Y pues está joven Obviamente Entonces Te quedas como que F***ed up Lo que estará viendo Es cuando en retrospectiva Luego ves movies De actores Que fallecen Por ejemplo Yo me acuerdo Que movie Estaba viendo Una vez Donde sale Britney y Murphy Que la están La matan O algo así Y dije Damn O sea como que Ya resuena diferente Cuando en la vida real El actor está muerto Sí, man Porque está como creepy ¿No? Como si se habrá visto En la vida real Cuando la matan Sí, man Pues si está medio Me too Pues si Pero tiene un Tiene un pequeño Twist al final Que me Gusto Cuando la vi Dije Hace la diferencia Esto No No me acuerdo Del twist No twist Pero es como Un detallito Extra Que dices tú Ok Está curada Porque obviamente Como pueden ver La mamá está golpeada La otra Esa estaba Me gustaba No sé Se va con el foreground La mamá está golpeada El padrastro Pues está como Claramente es un Douchebag Y este La mamá sabe Que el güey Le tiene ganas A la A la A la A la hija de ella Debió haber traído Una ¿Cómo se llama? Una wife beater Amarilla Digo blanca Sí, man Una tank top Porque es como El icono universal Sí, man De douchebag Por eso le llaman Wife beater A esa camisa Porque era como Cliché De las que usaban Los hombres En los 50s O 40s Abusadores Sí, man Esta Esta la dirigió Pantoja Que también dirigió La de primavera 13 Pues Aquí la cámara Mínimo Está más enfocada Te dije Con una movie Está mal filmada ¿Quién culpas al director O al fotógrafo? Director Director Porque el director Es el que Tiene que decirle Al fotógrafo Oye, güey Estás grabando De la chingada Pero y si el fotógrafo No tiene el conocimiento ¿Para qué chingada Cuando me trataste? No, al revés Perdón, me equivoqué Si el director No tiene el conocimiento Visual Así de De cómo Cómo hacer Cómo hacer un cuadro O cosas así Entonces que dirija El fotógrafo Sí, para el lado Pero bueno No, como un fotógrafo También tiene que hacerle Sugerencias Eso me pasa a mí Con Iván Lo mata No me acuerdo Alguien corta a alguien Ya me están llegando Flashbacks Pues ya Pues ya La mamá Lo cortó Deliberadamente Era eso Entonces No me acuerdo Pero su niño Había acá Como un slashing O algo así Pues la movie La movie que vi el otro día Esa que te decía Con Alicia Es como un plot Así también De una familia Que El vato Saca golpeador Abusador Y todo el pedo Mira La morra Eso es lo que Está quedando mal Pero eso es lo que me gustó Que no le hicieron Como víctima Así Ni a la morra Le hicieron como que She actually liked it Es como que le da Un trasfondo distinto A la historia En vez de ser Simplemente De que Ah el malo Me dan video De la chingada Como Lolita Andale La chinga También estaba así Como Primitivo Bien obvio Enfrentes Como si Ya se Eso me haré O te digo Ni a la chinga Que si lo puedo creer Que si crees Que no te están viendo Y estás ahí Y pues Y madres Ya ves Si tenías la razón Igual hay un cuchillo Como el primitivo No estaba planeado No verdad Que wey Como el asesinato En donde aquí Ajá No pues no mal lo vio Y pues la clavó Por puto Ajá Pero de que Cuando dices tú Que ella Estaba como sonriéndole A lo mejor La mamá y la hija Se hayan puesto de acuerdo Pero por su reacción Supongo que no 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 la mamá no vio No dura 15 minutos Wey Que te Está hammering In your head Así wey Si no Dura siete minutos Cortito No termina más rápido Pero pues En memoria Quedan dos cortos Si me siento bien Pendejo No Fue un hecho Un lamentable hecho De este corto Que esta muchacha Falleció Galatea Audiovisión Según los comentarios De Facebook No Son comentarios aquí Galatea Si wey Son los de Bulbo Este corto Se hizo dentro Centro del Centro de Capitación Cinematográfica I like it Y como dices Como te digo Está cortito No dura 15 minutos O sea Esto casi Ni tiene diálogos También Este Es el de Si ¿Cuál es? María Magdalena Este Me las curó Porque Este corto No tuvo No 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 lo alcanzaron A terminar bien Wey Estuvo In awkward Wey Porque Vi al Jay Al que Al que se besaba Con la morra En el primero Que vimos Lo conocí Por primera vez Empecé a platicar Con él Y le dije Que no me gustó Esto Y dice Ah es el que yo Dirigí yo Yo así como Los Simpsons Wey No De chingue Ah no Y me explicó No es que no está Terminado Pues Pues si nos Chacaleamos Al hacer Tres cortos En vez de uno Y pues Obviamente Pues que este Quedó Quedó Pues que es Deliberado Ahora no te explican Por qué Es la Jackie Es la Es la de Cenizas Simón Si es la Jackie Wey La actriz Ella dirigió Algo Alguna vez He Hizo un corto Con el Con el Paco Mufote Me suena Como que dirigió Y colaboró Al lado De 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 Lomar Trejo También Hizo un corto Que se llama La Virgen Y el Niño Sobre unos Rateros Que utilizaban A un muchacho Con síndrome De Down Para que Cometiera robos Estaba curada Ese corto Curiosamente Me gustó Sale ella También Estaba curada Lo dirigió Ella Y lo produjo También Horacio Villacorta Este La curada Al menos Al final Porque Acababa Con un Disclaimer De que Tienen sentimientos Los morros Con síndrome De Down Come on I don't need that shit Obviamente Aquí le faltó Música De hecho Lo que me dijo Jay Le faltó La música Le dije Pues si Y curiosamente No Dilo No Que O si no Música Como el audio Ambiental Algo Porque Sí O sea Eso No No se ve Terminado Y poner música Es de lo Más fácil O sea De todos los pedos Que yo podría Imaginarme O sea El de poner música Yo lo vería Como algo más sencillo Pues sí Pero Con un track Ahí ya De fondo Hay gente Que la piensa Mucho Y este Es como Surreal Tipo El de ¿Cómo se llama? La invasión China No Es que Es que Básicamente Esta morra Está obsesionada Con un asesino Con un serial killer Entonces Por eso La morra Tiene los recortes Y eso Que imagino Ahorita Se imaginó Que él estaba Con ella O soñó Que él Estaba Con ella Entonces No es surreal Pero te muestran De manera surrealista Así como Las obsesiones De la De la muchacha Con ella También me pasó Lo mismo Ahora que me acuerdo Porque Jacqueline Salió en un Cortometraje mío Un mediometraje mío Y También le dije Sí Creo que sí El 5 y 10 O creo que no Le iba a decir Le iba a decir No me gustó María Matilde Y le dije Ay yo soy Inés Y yo Ah eres tú Ok Ese vato Creo que fue Mi maestro En la universidad Sí Creo que sí Es maestro El que está hablando El letraje Sí mon Y fíjate que aquí Tiene una escena Muy interesante Está la Jackie Bien sexy Demi se hizo Acá exploitation No me acuerdo De este plot No te acuerdas No Sí mon Pues es que Este güey Está hablando Está escribiendo Detalladamente Cómo el asesino Mata a sus víctimas Ok Y ella está obsesionada Con eso Sí güey Y empieza a tener Como un Como la de Crash ¿No te acuerdas? Sí Le excitaban los choques Sí mon Voy a tener Como un orgasmo Mientras el güey Escribe Y se empieza A imaginar Ahorita El asesino También Ahí está Mira Que el asesino Es interpretado Ándale Es el tiempo Y el asesino Es interpretado Por nada más Y nada menos Que por Paco Mufote El Paco Pues Pues Este pudo haber estado Como la invasión Siento que es como Ese tipo De hecho Sí güey Te ha curado El concepto El Alberto El guionista Porque pues Nos peleamos Ya rato Nos discutíamos Este güey Me decía Que El punto de esta escena Era acá De que tanto Era su Obsesión Que también Este O sea Fíjate A ver Lo que está pasando Imagínate Con un soundtrack Acá el ruido Porque no se oye Ni madres Como un ruido Así como Un soundtrack Bien trabajado Yo he estado Perro Simón Y dice que Hasta Si te fijas El de la tele También empieza Como a Formar parte De la obsesión Como que lo está Junto Y está curada Esa idea Y está curada Grabado Simón Sí 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 Visualmente Hasta eso está curada Simón Simplemente Pero cuando lo vi No me gustó Porque Pues por lo mismo Que no lo sentí Terminado Pero es porque Tú sabes A veces siento Que a ti te arruinan Cuando tú Te cuentan Como el de la broma Que te dijo Es distinto Él me dijo Ajá Es distinto Y tengo mis dudas Hasta apenas hace poco Que el primer productor Me dijo lo mismo Pero Este no Este nomás Simplemente lo sentí Empty Así como que O sea No sabía Como dicen los gringos I couldn't put my finger on it Así como que Que era lo que no me gustaba Pero no me No me sentí Satisfecho Que se escuche raro Este Ahí está Mira Se quitó la peluca Ah porque el vecino Creo que mataba a güeras Por eso la morra Tenía eso Entonces No Simplemente Tal vez fue mi reacción Por sentirlo Sentirlo No No conscientemente Darme cuenta Sino sentirlo Que no estaba terminado Pero La idea estaba Bien perra Porque Como contraparte El saber que no se ha terminado Me hace ser como Más caritativo Como decir La neta Tenía buenas ideas Eh En base En todo lo que han hecho Por ejemplo Yo sé que te gusta El de flor de nopal Y eso Pero yo prefiero Acá algo así más Como más thriller Como kinky Y así exploitation Que Lo de flor de nopal Pero Pues si se nota Que no está Ya que me dices tú Ya le veo que No está terminado Si mon Pero si no me dices A lo mejor Pienso que así Era la idea Pues si esto hubiera Todo terminado De la misma manera Que flor de nopal Y eso Estaba terminado Hubiera estado Bien perro Ah y creo que Cambió ya de rutina El asesino Por eso se quitó La peluca Porque creo que Ya mataba Redheads Que igual En esos tiempos Podrían decidir Ofenderse Por todo eso Pero Guay No pues Nomás así como Una mujer fantaseando Que la mate un hombre O algo así Hoy en día Buscan cualquier excusa Para ofenderse Y no sé cómo pasó Pero ahí está Órale Cuando Nos está hablando Con Marla Me recordó Que gente se ofendió Porque en la movie The Witches Las brujas Tienen tres dedos Ah ya es bullshit Y que la gente Se ofendió Porque insultaba A la gente Que no tenía Todos sus dedos Si mon Yo ok Así que ya Te puedes ofender Por cualquier cosa No se dejo Nada suerte Hay que hacer Que no hay Ni niña 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 ¿Pero qué es lo que pasa? ¿Por qué no me golpeas? Fui casado. Pero no te vayas, lléame contigo. ¿Puedes que, por ejemplo, esos efectos... ¿Qué ibas a decir? No. Esto pudo haber estado más chistoso. No, esos efectos que pusieron hace rato como de... Glow y eso. O sea, estaría curioso de que dejaran esto ambiguo de que se lo imaginó. Sí, ¿verdad? O sea, porque puede parecer como que es fake, ¿no? Pues lo que yo interpreté es de que la morra lo asustó, güey. Pero, te digo, se ve rara la escena actuada y dirigida. Esta escena al final, güey. Está rara, güey. Se nota todo bien stiff, güey. Sí, sí, sí. O sea, a mí ya mané... Hace rato me estaba acordando de... ¿Te acuerdas de los Simpsons que en África descubren a una morra que cuidaba changos, pero que en realidad tenía una mina... Los tenía trabajado en una mina de oro, ¿no? Ah, Simón. Sí, creo que sí. Y que al final se ve bien creepy la morra. Diamonds. Diamonds. Simón. O sea, ese es el tipo de humor que pienso yo le hubiera beneficiado a esta escena, güey. Como que la morra así como que... Así que la Jackie se hubiera visto bien pinche loca. Pero, digo, estoy haciendo algo que no me gusta, que es él hubiera. No, o sea, pero pues es que yo sé lo que querían hacer, porque después me lo confirmó el guionista, el Alberto. Quería hacer como que la morra a tal grado que los camó, güey. Así como que los sinudicó. Ah, fuck this. Salió con la mamá de que estoy casado, ¿no? Pero la manera como está grabado y actuado, güey, se ve como que... It's not funny. Y más bien es funny como que... Funny de cuando ves algo mal hecho, güey. Involuntariamente, sí. Ajá, así como que... Está casado. That's stupid dialogue. Sí, como que yo nunca sentí que era una historia chistosa. Y al final no... Ni siquiera sé cómo lo... Pues ni siquiera ni está chistoso ni nada, pues cuando... Exacto. Yo creo que te lo quieren vender más como thriller, por así decirlo. Y al final ni siquiera está chistoso ni nada, ni si entendió qué pasó, güey. Exacto, güey. Entonces sí, güey. Entonces sí les falló, güey. O sea, no shit. Estaba terminado. Ya les faltaba, o sea. Pero está intrigante el concepto. Y está curado el concepto, de hecho, güey. Buen punto. Está intrigado. Pero pues... Y me acuerdo que yo escribí una... Estos tres cortos fueron los que se hicieron dentro del curso. Y ahí me tocó verlo, güey. Y dije que los primeros dos me gustaron mucho. Y el último, no, güey. Puta madre, el pinche... Pero la bramabila se encabronó, güey. Y me escribió un pinche una biblia, no, güey. Y así como que... O sea, no te querías. O sea, me gustaron los otros dos. Nomás este no, güey. De tres me gustó uno. Uno no me gustó, güey. Así como que... Pero pues sí, güey. Se soltó. Que no, que estábamos aprendiendo. Sí, yo sé, cabrón. Pero pues chingados. O sea, como los otros dos te salieron bien para lo que querías hacer. Simón. Y este no, güey. O sea, es que hay que ver el propósito de cada corto. ¿Qué quieres hacer con cada corto, güey? Sí, sí. O sea, Flor del Nopal, digo... Despedida de uno menor. Quería ser triste. Y pues es triste, güey. O sea, está grabado triste. Hasta el lighting tú dijiste, ¿no? Flor del Nopal, pues, quiso hacer un drama. Y pues le salió bien el drama. Esta madre quiso hacer... Ah, no, what the fuck. Pero por lo visto al final quiso hacer comedia. Y no le salió, güey. Entonces obviamente les falló, güey. Pero pues... Oye, tú, la idea sí está curada, güey. Sí, y eso de ofenderse porque no te gusta algo, aunque... O sea, pues sí, tu justificación es que estábamos aprendiendo. Pues sí, pero no puedes forzar a que el espectador a fuerza diga, mira, estaban aprendiendo. Pobrecitos, voy a ser caritativo. Porque pues eso aplica en las movies también. O sea, hay muchas movies que no le gustan a la gente. Y el director no va a llegar y decirte... No, es que es mi primer movie. O es que no sabía. Pues sí, hay gente que lo va a considerar. Pero va a haber gente que simplemente le va a dar play. Y tienes que atenerte a su opinión, güey. Sí, güey. Es como en Amir, güey. En la entrevista. Y también en la entrevista que nos entrevistaron para el... ¿Para qué canal lo entrevistaron que no dejó llevar a hablar al alirio? No sé. Para el TV Azteca. Para, no sé, güey. En una entrevista, güey. Hay un comentario y dice... Qué churro de película, güey. Ya sé, güey. No me voy a poner a decirle... Eh, tienes que entender que le hicimos con bajo... Pero no, güey. O sea, pues ni modo, güey. No te gustó, no te gustó, cabrón. Oye, que... Sí, porque no puedes dejar... Hay gente que, por ejemplo... Una de las cosas que más odio que la gente diga es... No me gusta el cine de terror. Porque, oh... Porque como fan del género digo... No, pues es que yo quisiera ya casi darles como una clase. Es que hay diferentes tipos, diferentes épocas, diferentes estilos. Hay horror chistoso, hay horror para tomarse en serio. O sea, como casi quererles dar un lecture, pero no puedes obligar. Sí, mon, güey. Pues no puedes. Hay gente que va a cerrarse y dice... No me gustan las horror movies. Y... Pues... Digo, yo sí lo siento así como... Como cuchillos de cuando alguien dice... Porque luego si hay muchas razas o critics que las hacen menos automáticamente... Ah, es horror movie, güey, no. No hay que tomarla en serio. Nomás los dramas... De Oscar. Sí, eso es bullshitting, güey. Y digo, no, para mí es que me gusta mucho el género. Yo creo que siempre hay movies de horror buenas. Y así hay unas malas también. Hay cheap movies que... Pero creo que las malas... Este, como que arruinan la reputación de las buenas. Sí, mon, sí, mon, güey. O crees que todos son jumpscares nomás. O crees que es... No sé, te digo, es como esa idea, creo yo, que hay allá afuera. Pero te digo, no puedes tú convencer a la gente. Si alguien dice... Ah, no me gustan las horror movies. Y ya, pues ni pedo, güey. Cada quien vive en tu... En tu piel. Sí, a huevo, a huevo. Pero pues esos fueron los tres primeros que hicieron. Y el que sigue... El que sigue fue parte, creo, de... Creo que fue la tercera ronda de cortos. Porque hicieron como... Era como cada año como... Como Marvel, güey. Phase 1, Phase 2, güey. Sí, mon. Como Phase 1 fueron esos tres. Phase 2 fueron el de... Pedro y Megatron y el de 20 pesos. Y creo que este fue de Phase 3, güey. O Phase 4. No me acuerdo, güey. Ok. Si, pues ponlo, güey, chico. Deberían. Haber hecho personajes... Que se cruzaran, güey. Imagínate, güey. Entre cortos. Alguien tiene que ser... Alguien tiene que ser el primer director en Tijuana que... Yo me apendejé, güey, con la nueva. Porque sale el Alex. Que sale en buenos tiempos, güey. Y es como... No sé, aprendió el foco de... Que fuera el mismo character, güey. Es posible. Pero pues... El único que puede hacerlo ahora es el Abraham. ¿Sanchez? Ya tiene suficientes movies. Para que después no haga otra. Y, oh, es el pinche Cazavampiros, güey. Bueno, dale. De hecho, yo quería ser uno de... Yo quería ser uno de vampiros. Quería que saliera su... 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 Su hunter, güey. Sí, man. Está difícil en sus movies porque como que cada uno es su propio mundo. Sí, man. Uno es un mundo de zombies y otro es un mundo de vampiros. Sí, man, güey. Sería como... No sé si sean compatibles, pero... Pues bueno, entonces vamos a ver... Sorry. Antes de que te duermas, vamos a ver... Ya sé, güey. Bloodson. 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 Son... Sí, pues Bloodson. Hijo de sano. Hasta la tipografía es... Son of Satan. ¿No creíste eso en Los Simpsons? Como The Omen. Sí, súper pixeleado. Sí, ya no es culpa mía. O tal vez sí es, pero... Sí, probablemente. Parece... La de Hatchet, güey. Ándale. Este lo hizo Laibar. Oh, s***. Muñecas, güey. Me dan mía. ¿Cómo es que es el Conan, güey? Del bebito... Royal Baby. ¿Nunca lo has visto? No, me acuerdo. Royal Baby es el bebé del príncipe de Inglaterra, güey. Pero dice que había un Stalker, un Royal Baby aquí, güey. Stalker, güey. Y así... Así, güey, con este efecto se ve que el Baby viene obsesionado con un chingo de fotos del verdadero. Y luego está escribiendo algo así con hojas así, con letras de revistas, güey. Se hace zoom para atrás y se ve... Caca, cucu, kiki. Está bien, perro. ¿Quién hizo este, dices? El Laibar, güey. Y creo que sí... Y recuerdo que sí me gustó, güey. Cuando lo vi. La barba, Ela, no. No, güey. No, pues nada, güey. Pues a ver, no me acuerdo, neta. Te juro que lo vi en algún screening, no me acuerdo de dónde. Y la neta, no me acuerdo de nada, güey. Solo recuerdo que trata efectivamente de esto, de que el hijo de Stalker, señora, creo que está muriendo. Es de sangre. Bueno, ¿estamos todos? Como el exorcismo, ¿o qué? ¿Qué es el ripoff? Kind, de hecho, creo que sí lo posee en el morro. Pues en las movies de exorcismo... El nuevo doctor tiene que curármelo. En las movies de exorcismo siempre es el pedo, ¿no? De que ya la medicina no puede hacer nada. Sí, ma. Ocupan un cura, güey. He hecho todo lo que he podido. Pero a partir de este momento... Tu hijo queda en las manos de Dios. Lo siento. En verdad que lo siento. ¿Está medio? ¿Qué? No, pues dije, ¿está medio o extraño? Ella es la que sale en 20 pesos. Es la morra que corren, ¿te acuerdas? Simón. Pues me acuerdo de la escena, no me acuerdo de la cara. Sí, pues es ella. Yo que la conocí bien. Lo cuento en ese episodio, pero... En esto todavía lo cuento. Estuvo bien raro como la conocí, güey. ¿Por qué, Dios mío? Ayúdame. Usted está riendo, güey. Pues es que a mí ese tipo de cosas me hacen reír. Lo siento, ¿no? Sí, güey. Te hace como muy dramático, muy telenovelero. Por ejemplo, en las novelas siempre hablan solo los personajes, güey. Oh, I hate that. Bueno, aquí no está hablando sola, estás rezando, pero cuando... Cuando hablan como solos... Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Oh, shit. Se pasó ahí un gafero. Un gafer y el director dijo... Keep rolling. Use it. I can't use it. Sí, güey. Estoy filmando, cabrón. No pasa. Como hablando de Mandalorian otra vez, se hizo meme un güey que... Sin querer grabaron... Ah, sí, sí, güey, güey. Salió un güey con playera y jeans, güey. ¿Puedo verlo? ¿Y si viste esa escena, si pasa así? Pues, sí la vi. No, es que no lo he vuelto a ver el episodio para ponerle pausa, pero sí. O sea, sí, sí ve la escena y atrás se ve un güey. O sea, vi las fotos nomás, no he visto. No he vuelto a ver el episodio para ponerle pausa, pero... Está chistoso. Si a ellos les pasa, güey. Que es pinche Disney, güey. Que no pase aquí. Adelante. Sí. En Amir no hay escenas donde se ve algo que no debía verse, güey. Y no quieras confesar, en Puyo. Probable. No me acuerdo, güey. Yo tampoco. Yo seguro que sí, pero no me acuerdo. Me acuerdo del José que va saliendo del Cinemático Café y se ve eso. Es muy extraño. Él y la Natalia, Simón. Simón. Lo único que tenían que hacer es salir, güey, pero se ve todo en chapa. Nos falló, gacho, güey. Como que nadie se da cuenta de más que nosotros. Y ahora el resto del mundo. Pero todas las movies tienen de esos momentos. Es inevitable. Sí, güey. Sí, la Natalia. Sí, güey. ¿A quién llegó? La curandera. Sí, güey. La está haciendo una limpia. ¿Te acuerdas de la movie de los Simpsons? Pura referencia de los Simpsons. La del Epifanía. Que Homer se pone a bailar, ¿no? El diseño de esa mona está un poco exagerado. Sí, grachichotas. Sí, mon. Sí, mon. No quería ser tan específico, pero sí dije. Eso fue intencional. Pues sí, güey. No apunta con las boobies para allá, güey. Ah, Simón. Sí, es cierto. Por eso la dije, ¿por qué? Es lo que estaba pensando. La movie de los Simpsons está en Disney Plus, güey. Y se supone que todo de ahí es familiar. Pero me acuerdo que hasta el Bartway se le ve al Dick, ¿no? En una escena. Sí, se le ve al pizarrín. No he visto esa movie. No la he visto ahí como para ver si lo quitaron o lo dejaron. No sé. Pues yo no pensaría que Disney quisiera dejar eso en la movie. Tienen fama de censurar cosas, güey. Sí, mon. Bueno, sería cuestión de verla. No te estaba viendo, ¿no? ¿No viste? No, bueno. Isabel. ¿Qué es eso? No quiero asustarte, pero... Se me antojó un huevo. Te lo tienen embrujado. Pero, ¿quién? El mal está en toda la casa. Ayúdame a sacar a tu hijo. En este cuarto... Se siente muy pesado el ambiente. Cambia la decoración. Seguro el mal está dentro de ti. Es como la casa de Hammerville, güey. ¿Tú te fueras a vivir ahí? No sé, güey. Como que eso yo... Yo no creo en esas cosas, güey, pero... Sí creo que... Bueno, no. Está claro, porque no creo en fantasmas y nada de eso, pero... Yo siento que estando ahí sí me sugestionaría, güey. ¿Por qué a mi Federico? Como que sería imposible no sentir acá energías o algo. Existen formas de hacerlo sin pedirle a él. Es la única forma de salvarlo. ¿Y usted sabe cómo? Isabel, tu hijo tiene algo muy grave dentro. Tenemos que hacerlo de esa forma. Queda poco tiempo. Hay una movie que se vio en Netflix hace poquito que es similar al plot, güey. ¿Quieres su alma? Un papá que lleva a su hija con un cura, güey, para que le saque al demonio. Sí, eso salva a mi hijo, Adam. Ah, no la he visto. Yo la que vi hace mucho, Dama Possession. Pero es como una caja judía, güey. Sale el... Thomas Wayne de la de Batman contra Superman. ¿Cómo se llama? Jeffrey Dean Morgan. Está curadilla, la mujer. Pero es con los judíos. En vez de los católicos, en esta vez son contra los judíos. Son los judíos contra el diábolo. Pues el año pasado, o hace dos años, sacaron una que se llama El Golem, güey. De Golem, que también es como una leyenda judía, güey. Le hicieron película de terror, güey. Anda crudo, güey. Un clamato, güey. Hola, güey. Vampiro, qué chingado. Zombie. Está muy oscuro. Sí. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué le dio? ¿Qué le dio el vaso donde el señor cerrado? Oh, shit. Se le pasó a ella. Se va a hacer zombie. No, no. No, no. ¿Qué pasa? No se me acuerdo de esta parte ¿Para que era un fantasma o algo así? Era como la de Rosemary's Baby o como la de This is the End Lo único que no me está gustando es que está muy oscuro Bueno, no es lo único ¿Qué más no te gusta? No, pues No sé, plot, no sé qué pedo ¿Qué pasa, Justina? Tú puedes decir que eran otros tiempos Pero las luces siempre han existido No Ustedes me quedan que se ve oscuro De hecho No recuerdo si lo mencioné Pero sí me acuerdo que fue lo que me molestó No creo que nomás hoy por ser hoy Haya más facilidades Haya más facilidades Y va a haber un jumpscare de seguro Porque siempre hay, güey, cuando Se asoman así Alguien se asoma por un peephole Sale acá un pinche mono, güey No le oí Chimiqui, ya te lo sabes Ya te lo sabes Como en las movies También pasa un chingo Cuando hay un espejo Como el cabinet ese de los baños, güey Que está cerrado Lo abren Sacan una pastilla o algo Lo cierran Y cuando lo cierran Ya está el pinche mono parado atrás Sí, monro, chimo Bueno, es que hay movies que burlaban de eso, no De que Si da ruido Nice cat Otro ruido Tiene un caballo Que es un caballo En un garage, güey Nice horsey No vi qué pasó ¿Mató a la señora? Pues que no se ve, güey Está muy... Ya sé, güey Cerquita, güey Tú lo estás viendo Atrás del teléfono, pero Yo lo estoy viendo así Luego, luego Ella fue maestra de cine También ¿Quién? La bruja, güey O el monstruo O lo que sea Hola, ¿conoces? Simón era Yolanda Chávez Vienen varios de los créditos De ellos, güey Ella fue maestra de cine Ahí en la UDC Y me dio clases a mí Un par de semestres Sí Aprendiste hace rato Se mordió Ok ¿Ya será todo? ¿Será todo o no? Bueno, la verdad No es por nada Pero sí se ve Que lo hizo alguien Que no sabe nada De terror, güey Lo siento O como que cree Que ha visto cosas Pero... A ver, ¿quién es? ¿Ay, Oliver? Mendoza Simón Ah, sí, güey Sí, de cotorrea de ella Digo que es la que se me Joven ¿Cómo sé yo Que es una versión Más joven De la otra persona? Nunca te explican, güey Mira, dice ¿What? Ya, check this out Mira Los créditos Dice Justina Supongo que es la mamá, ¿no? O la bruja O no sé quién La bruja, eso Hilda Sánchez Oh, Justina Joven Supongo que es el niño Y Justina Joven Yo como sé que ella Era la versión joven De este otro personaje, güey Sí, mon, güey Eso es verdad Nunca... Pues... Ni sabía si era un monstruo Una bruja Un fantasma, güey Sí, mon, güey Entonces... Eso... Se llama en el negocio Como error En el negocio Sí, mon Y pues... Edgar Rodríguez Barbarella Pardo Ya decía si estaba ahí Barbarella, güey No me creías, güey Simón A mí a Laibar Lo escribió Junto con el Abram Ávila Pues no sabe nada De terror, lo siento Pues... Yeah, probablemente Me subo a mi high horse Por eso respeto a la Abram Está como el güey De la faraona, ¿no? Simón Horrible Horrible Mínimo, el güey Que hizo ese corto Iluminó bien Y si algo No le puedo juzgar Al director de la faraona Es que se ve bien Digo, esos props Para el fotógrafo No al director La neta Pues sí Entonces sí Yo no dije Graba, güey Que se vea bonito Sí, mami No, es que se estaba Muy oscuro Y... Y pues no sé, güey Son como Muy kilómetros de 21 Así como esos Clichés de aquellos tiempos ¿Te acuerdas la rola, güey? Jorge Sanders ¿Sanders? Ah, debe haber trabajado En el arte, güey Porque Sanders Bueno, pues Pero, pues ¿Quién sabe? ¿Será nieto Del coronel Sanders? Ándale, güey Tiene dotación infinita De fried chicken Ándale, Simón, güey Pues esos fueron Los restantes cortometrajes De... De 5 y 10, güey Mira, MySpace, güey Va a entrar Este... Sí, me acuerdo Que tenían su página De 5 y 10 Entrabas, güey La nostalgia No me llama Porque tenía un camión De las 5 y 10 Este... Pues esos fueron Los cortometrajes De 5 y 10, güey Que... Pues, eh El mérito No se les quita, ¿no? De lo que quisieron hacer Y, pues, digo Pues, hay Unos me gustaban Y otros, ¿no? De hecho Los cortos que vi hoy Este último Me acuerdo que me había gustado La pena es que lo vi, güey Pero, pues Ahorita que lo vi, güey Así como que... El último Al contrario Le agarré más respeto Al de María Matilde Y Nora, güey María Simón Sí, me digo Nomás porque no está acabado Porque técnicamente Por eso lo hace Pues no malo Pero, pues, no exitoso Sí, es que el de... El de este Del hijo de sangre Como que muchas cosas No quedan claras Pero no porque Sea intencionalmente Ambiguo Sino por... O sea, por ejemplo De Matilde y Nora Entiendo que hay cosas No claras Pero como dices tú Porque si ya me dices Que no está terminado Y eso, digo Bueno Sí, man Pero, pues Y no que diga Ah, me tienen que explicar todo Pues no, no me... O sea, no necesito Pero como eso de... Yo no sabía Que era la versión joven De un personaje O sea, si no leo los créditos Sí, man No sabes ni quién es O sea, ¿qué está pasando ahí? Entonces, técnicamente ¿Qué pasó? ¿Le quitó los años de vida Al morro? ¿Qué chingados? No Pues... Sí, no No Y el director Dice No, está abierto A la interpretación Y lo que tú quieras Que sea No, cruzadamente Hace unos meses Hablé con él Y este Este Precisamente Me estaba diciendo Que no le gustó La faraona Pero Y mencionó este corto Y le dijo así como que Ya, ya, yo sé También hizo un corto Yo, bien O sea, mismo como que sabe Que no está curada Su corto Que me acuerdo Cuando la vi Me había gustado, güey Pero pues ahorita Que lo veo aquí No sé Se ve como que No envejeció bien Es una proyección Oscura Y Y si te metes en el pedo Es difícil meterse A los cortos Hablando eso También de entrada Pues sí, también, güey Sí es cierto Yo lo entiendo, güey Pero 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 Lo odio Lo odio Sí, güey Es que todo lo que Este error Automáticamente me gusta Pues este, no Es milagro, güey Milagro, milagro Me gusta cuando se ve Que el director Es fan Del género, güey Sí, güey Y es donde Por eso Me gusta el corto Los cortos del Fisher Algunos Y de la Bram Como que les acepto Más cosas Porque yo sé Que son fans Del género Hasta cierta manera Sí, no, no Pues sí, le dan Le dan vueltas a este, ¿no? Aquí no Prefiero Mujer de la Noche Mil veces Que este corto Sí, mujer de la Noche Es divertido Es fan Es un corto chistoso O sea Tal vez involuntario Un chistoso Pero Me gusta Pop Está bien Está suave verlo Este corto No lo volvería a ver Si me dices tú ¿Cuál prefieres ver ahorita? Prefiero ver Mujer de la Noche Que este Mil veces Y Mujer de la Noche Se ve No hay escenas oscuras Hasta eso Si a esas vamos A veces haya una o dos Pero Sí, pues sí El exceso Que la mitad Que el 90% del corto No puedas ver Qué está pasando Sí, bueno Habrá unos que otros Shots oscuros En la movie Pero En general Siempre está sabiendo Qué está pasando Sí, bueno Ahí está Ese mérito Para el Fischer Pues bueno Este No, pues Muy bonito Este Pienso que aquí Le hacemos rap Sí, man Este Pues sí Eso fueron Cortos de 5 y 10 Ahorita ya Pues obviamente Ya se deshizo el colectivo Ya cada quien Agarró su camino Y güeyes que sí De plano No sé qué pedo Este Un voyage El Jay es Mambo Producciones El Alberto No sé Son muchos No voy a mencionar Qué fue de cada uno Así como de las películas Sí, vamos a poner como el final El final de las movies Sí, mami Sí, mami Abraham Es hizo esto Sí, mami Lo único que sí sé Es de que el Pantoja El director del Flor de Nopal Se retiró Lo único que sí sé Se retiró de las movies Y dijo No, estas son Patrañas Yo tengo que decirle Por eso es Good for you Good call La neta Hiciste bien No porque fuera más director Sino porque Como están ahorita las cosas Simón El Eficina Y todo el pedo No, de hecho El Pantoja me gustaba Cómo dirigía Ese corto me gustó Cómo lo dirigió Me gustó más que el del Que el del film Primavera 13 Pero Pues sí Y al final Mi conclusión va a ser La que hago en todos estos programas De que una cosa es que Critiquen los cortos Y no me gusten Pero Si me hubieras dado la opción Entre que hubieran Seguido existiendo Cinco y diez O si hubieran muerto Hubiera preferido Que hubieran seguido existiendo Pues sí La neta sí Y luego Nunca hicieron un largo Bueno Es cierto Nunca hicieron un largo Aunque Prácticamente Trabajaron en Todos Creo que Casi todos Trabajaron en el corto En la película Una pared para Cecilia Pero pues chingados Todo Tijuana Siempre participa Se va a estrenar Selena Bueno ahorita Cuando estén viendo esto Ya se habrá estrenado Pero apenas se va a estrenar Ahorita Y pues todo el mundo Ay Selena Todos mis contactos Ay pues sí Todo el mundo se fue a trabajar En esa pinche serie Ella sale linda Sí Ah la de tú Sí mon Sí mon Y por ejemplo Sobre todo en estos tiempos Que están saliendo al sol Muchos trapos sucios De gente De compañías Importantes De producción en Tijuana Digo O sea Habiendo otras compañías Que lo intentaron Y no les fue bien Sí mon Y las que sobresalen Luego terminan siendo Compañías turbias Sí mon Digo Lo que hubiera dado Porque mejor hubieran Sobrevivido a estos dudes Que lo estaban intentando Que otros dudes Que se llevaron premios Y reconocimientos Y todo Y terminaron siendo Douchbags Entonces Es injusta la vida Niños Esa es la lección La vida es injusta Premia Premia a los pervertidos Y Sí mon Trata mal A los que se esfuerzan Exacto Story 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 Final thoughts Final thoughts Muchas gracias a todos Por ver este video Y este Y Pues Until next time Take care of yourself And each other Take care of yourself